Música Todos bienvenidos, muy pero muy buenas noches. Estamos en este día lunes, ya último lunes del mes de octubre además, cerrando el mes número 10 del año, 28 ya nos está marcando el calendario, por supuesto. Hasta las 21 horas, juntos con voces, con testimonios, con lo más importante que ha dejado la jornada informativa y también, por supuesto, con algún repaso de lo que dejó el fin de semana la edición central del noticiero, la segunda del día, la primera como siempre, conducida por Elir Escobedo al mediodía. Bueno, el día lunes, que vino con mucho calor, después de un fin de semana raro, ayer domingo sobre todo, porque había arrancado con alta temperatura, después llovió dos gotas en la tarde, se nubló, a la noche estaba algo fresco. Ayer domingo pasamos por todos los estadios climáticos, básicamente. Hoy lunes no, hoy lunes tuvimos calor desde el comienzo del día prácticamente, ya que la mañana estaba agradable, después, por supuesto, cuando el sol empezó a picar un poco más, fue un día más típico de verano que de otra cosa, y vamos a ver cómo va a estar el clima en las próximas 72 horas, señor director. ¿Qué es lo que nos depara la cuestión meteorológica para el transcurso de esta semana? Hay algunos que hablan de que incluso puede llegar a haber alguna lluvia entre viernes, sábado y domingo, ya sobre el cierre de la semana, comenzaría noviembre con alguna precipitación. Vamos a ver si eso se cumple o no, sobre todo pensando que este fin de semana está la fiesta pyme de las parejas, la vuelta de la fiesta pyme, después de, creo que fue pre-pandemia, la última, 2019, si no me equivoco, después de cinco años estará la fiesta pyme y será transmisión, por supuesto, del 4TV. Así que uno quisiera que no lloviera ni mucho menos. ¿Cómo va a estar entonces la cuestión meteorológica a esta hora, a esta altura de la semana? Le vamos contando que tendremos pleno sol, fíjense, temperaturas por encima de los 30 grados, va a ser una semana particularmente calurosa, empieza a haber algunas nuevas ciudades hacia el día jueves. ¿Tenemos música a esta hora? ¿Música de lunes tenemos para empezar la semana? ¡Vamos, dale! Soy el mismo que era antes de hablar Claro, ahora conoces un poco más Dómenes Cochea, estuvieron en el Festival Bandera en Rosario este fin de semana, no conocí su existencia y me sorprendieron para bien, el plan de la mariposa se llama, llenaron Luna Park, por ejemplo, que no es poca cosa, mucha gente de la región también en el Festival Bandera este fin de semana que se hizo en Rosario, que había una multiplicidad de grupos de todo tipo, por supuesto con el rock como ícono, pero había trap, funk y todos estos géneros modernos y urbanos, y entre otros estuvieron estos muchachos del plan de la mariposa que la rompieron. Y por supuesto los escuchamos a esta hora de la noche, vienen del sur de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos vamos ya buscando la primera pausa y en un par de minutos estamos con toda la información. ¡Dale! 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 Cuando gusta pero hace mal Producir, cosechar y crecer juntos Con atención personalizada y un servicio integral La Asociación de Cooperativas Argentinas Te brinda condiciones a la medida de tu negocio Estamos más cerca que nunca Somos productores trabajando para productores Somos acá Pinturería, pinturería caray Montes de Oca presenta Su próxima fiesta provincial del asador Sábado 7 de diciembre Con la participación de los lirios El show de Pirulo Azul Saita Los Zumbides Y un cierre muy especial Los Nocheros 80 parejas de asadores Artesanos Entretenimiento Fiesta provincial del asador Sábado 7 de diciembre Bertola Muebles Bertola Muebles Comodidad y confort para tu hogar Somos representantes de colchones Simons y Belmo La Valenciana Genú Trabajamos con todas las tarjetas En 3, 6 y 12 cuotas sin interés Llegamos a toda la región Flete y armado sin costo Seguinos en Instagram Búscanos como Bertola Muebles Móvil 3401-406203 Bertola Muebles JF Seguido 199 El Trevol Autoservicio Italia Por precio y calidad Siempre te convierto Los martes 10% descuento en efectivo Los miércoles 10% descuento Con tarjeta cabal del Banco Credit Cop Y además 20% de descuento Con Visa y Mastercard Y QR del Banco Nación Y QR del Banco Nación Autoservicio Italia Absolutamente todo en un solo lugar Chacabuco 1055 Las Rosas Consultorio de la licenciada en nutrición María Liz Poncio Planes personalizados Descenso o ascenso de peso Diabetes Hipertensos Problemas de salud en general Deportistas En estética Tratamientos para celulitis Estrías Reductores Para mejorar el aspecto de la piel Limpieza de cutis Bronceado Sin sol Turnos y consultas Licenciada María Liz Poncio 3471 67 5750 Mutual Cat Te presenta su nueva tarjeta Visa Mutual Débito Una forma más práctica De trabajar con la Mutual Dale la bienvenida a tu CBU Transferencias inmediatas En tu cuenta de la Mutual Extrae dinero En todos los cajeros automáticos Del país Y del mundo Compra en comercios De todo el mundo Con tu saldo de la Mutual Válida para todas las plataformas Digitales y aplicaciones Comisiones con beneficios En tu celular Paga tus web de AFIP A través de tu home banking Paga tus servicios Desde internet En la comodidad De tu hogar Y con el dispositivo Que prefieras Rapidez Facilidad Comodidad Más beneficios Sin costo Solicita tu nueva tarjeta Visa De tu hogar De tu hogar De tu hogar Para disfrutar Para disfrutar momentos agradables Acércate Estamos para brindarte El mejor servicio Horizonte Combustibles Horizonte Shop Ruta 178 Y Maipú Las Rosas Asegurá tu campo Y protege tus cultivos Maquinarias y animales Durante todo el año Con la Segunda Seguros Somos la empresa Número 1 en el agro Con más de 5 millones De hectáreas aseguradas Más de 10.000 productores Agropecuarios Que confían en nosotros Y más de 40 ingenieros Agrónomos exclusivos Distribuidos En todo el país Brindando un servicio Profesional y personalizado Encontrá Todas nuestras agencias En nuestra web Lasegunda.com.ar La Segunda Seguros Lo primero Sos vos Agencia en las Rosas Doctora Productora Asesora de Seguros Berta Barrios Contadora Pública Vanina Capiglioni Contadora Pública Jorgelina Tomassoni Entre Ríos 740 Teléfono 45 2833 Bienvenidos al Mundo AFA Un mundo que evoluciona En tecnología Crece en servicios Y diversifica su oferta De productos Impulsando nuestra agricultura Agricultores Federados Argentinos Un mundo hecho entre todos Todos los días Congreso Conquista 2024 Sábado 2 de noviembre En el Club de Eventos Los Álamos La Argentina 390 De Las Rosas 18 horas Reunión juvenil 20 horas Reunión general Invita Ministerio Corona de Gloria Las Rosas Llega El Atlético de Madrid Al interior de Santa Fe Preparate porque En el mes de diciembre Se viene Atlético de Madrid Camp Las Rosas 2024 Una experiencia deportiva Única para niños Niñas y adolescentes Vení a entrenar Junto a coaches oficiales De uno de los clubes Más importantes del mundo Te esperamos Para formar parte Del Atlético de Madrid Camp Las Rosas 2024 Inscribite ahora Y asegurate un lugar En el campus Organiza Club Atlético Almafuerte Y ESEI Events Se renovó la Mutual De UPCN Ingresá a la Mutual Guión medio Mupcn Punto com Punto ar Y conoce la gran variedad De productos Que podés adquirir A precios Super accesibles Y en 12 cuotas fijas Además Ayudas económicas Con mínimos requisitos De hasta 500 mil pesos Escribinos por Whatsapp Al 342-6-287-675 O llama al 0800-888-6248-5141 El gobierno nacional Dio de baja El programa Pro Huerta El INTA O por lo menos En este 2024 No asignó Los fondos Para La compra de semillas Pensemos que este programa Había sido creado En el año 1989 Hace 35 años Pasó Por todas las circunstancias Económicas de la Argentina Y también por un montón De gobiernos Sin embargo Como decíamos No ha habido Asignación de fondos Y eso significaba Que el programa Literalmente quedaba Fuera de De la agenda Sin embargo Cristina Milet Nos va a explicar Cómo se consiguió Al menos en nuestra región Que por lo menos Para esta campaña Primavera-Verano Haya entrega de semillas Para los huerteros Con la esperanza De que En un futuro Pensamos en 2025 Puede esto ser absorbido Acaso por la provincia O retomado Por la nación Así nos cuenta Cristina Milet El tema de las semillas Que deben ser retiradas En el complejo cultural Lo que cambió Es de dónde provienen O quién compra Las semillas En estos momentos En febrero de este año Yo creo que algo Lo había comentado El Pro Huerta Dejó de existir En los papeles Porque se termina El convenio Entre INTA Y Nación Los gobiernos Van cambiando Y durante 35 años El Pro Huerta Continuó Con altibajos Con más presupuesto Menos presupuesto El INTA Toma la postura De hacerse cargo De seguir asistiendo O atendiendo Las demandas En cuanto a capacitaciones Todo lo que tenga que ver Con el trabajo Con las escuelas Los grupos Entonces Cada uno de nosotros Que salimos A dar una capacitación A un taller Tenemos que encuadrarnos En marcar la actividad Dentro de un proyecto Ya sea nacional O sea El Pro Huerta Existía como tal Y a nosotros Nos facilitaba Gestionar fondos Tener para combustible Compra de material Para hacer las capacitaciones Uno entre todos Estos 30 y pico de años Que viene trabajando Tiene material Como para salir A brindar Si no tenemos luz O sea Tenemos un montón De elementos En febrero Se empieza la gestión Con todos nuestros compañeros De todo el país Primero Para pedir explicaciones Que alguien Del Ministerio de Capital Humano Yo esto lo cuento Porque creo que la gente Lo tiene que saber Que nos recibiera Que entendiera Que es un programa Que no es asistencialismo Si no es un programa De acompañamiento De diferentes procesos En cuanto a la parte De la alimentación Y bueno Pasaron meses Y no hubo respuesta Y hasta el día de hoy No hubo respuesta Y entonces el INTA Tomó la postura De continuar con el programa No tiene el nombre Pro Huerta Pero la verdad Que hablo con el que fue El primer coordinador Nacional de Pro Huerta Le digo ¿Puedo usar el nombre Pro Huerta? Porque también son logos Que por ahí están registrados O no Me dijo que sí Lo autorizó Y yo durante todo el año Todas las actividades Que se hicieron Incorporé en el logo Sin miedo Porque antes como que No, no podés poner esto No, hay que poner tal logo Creo que el INTA Siempre trabajó Con socios estratégicos Siempre trabajó Con instituciones Que acompañaron Y se sumaron a la propuesta Este año se trabajó Muchísimo Desde los municipios Comuna Igualmente A pesar de todo Y con Global Community By Yondir O sea Se hizo mucho trabajo Interinstitucional Y bueno Después de tantas gestiones Logramos que el senador Departamental O hay otros senadores Que lo han hecho Compre las semillas Para todo el departamento La demora Está en que Todos los trámites Administrativos Pedir las semillas Solicitar presupuesto A San Juan Es del mismo lugar La misma procedencia Llevó dos meses y medio Por eso la entrega Se hizo ahora Y no cuando Debería haberse hecho Y el kit que viene Un kit que no va A perjudicar En la emergencia Al contrario Son kits bien De primavera Así que bueno Así fue la gestión Agradezco La verdad Que no somos Somos muy pocas Las localidades Que hoy accedemos A las semillas Entonces yo creo Que tenemos que estar Agradecidos Y tenemos que empezar A trabajarlo Lo que es la multiplicación De semillas Porque bueno Hoy en el Senado Lo pudieron hacer El año que viene Vamos a tratar De gestionar temprano Para que en febrero Ya dispongamos De las semillas Y bueno El lanzamiento Que le llamamos Relanzamiento Es la misma modalidad De trabajo de promuerta Pero con otra característica Hay un compromiso Y hay una política Local O en este caso Departamental Hoy la gestión Se hace desde el local Que no es tan mal Que se haga de esta manera Porque a veces No había un control No todas las localidades Trabajamos de la misma manera Y creo que hoy Es momento también De empezar a identificar Que la gente Que retira un paquete Que es sin cargo Un kit Que entienda Que si vos lo retirás Y no lo sembrás Hay gente que se queda sin Porque no es lo mismo Que antes Venía mucha cantidad Y Cristina siempre guardaba Un poco Para la campaña siguiente Así que bueno Les pido a todos Que hoy se acerquen A la Casa de Cultura De las Rosas A retirar El paquetito de semillas Que tenía ocho especies ¿Qué son? ¿Cuáles? Remolacha Acelga Tomate Viene el zapallito Veronés Zanahoria Rabanito No me acuerdo Si me había olvidado Alguna más Achicoria No sé si viene Pero bueno Siempre disponemos Nosotros un stock acá Porque hay gente Que me viene Y me trae Mucha cantidad de semillas Que ha cosechado Y bueno Uno trata De que recircule La semilla Así que bueno Estamos agradecidas Por las gestiones Y bueno Que la gente Entienda que Hoy hay Nuevas Políticas de Estado Que hoy no acompañaron A lo que era El programa Pro Huerta Pero sí Se acompaña Desde lo local Y queremos que sea provincial Vamos a gestionar Para que a nivel provincial Se tome la postura De que Todas las localidades De la provincia De Santa Fe Accedan a semillas Pinturería Pinturería Caray Carnicería Las 2F Premium La mejor calidad Y precios En carne vacuna Embutidos Carne de cerdo Y de pollo Y ahora Chacinados Tommy Los esperamos En nuestros locales De Santa Fe 794 Y Salta 718 En Las Rosas 20 distribución En toda la región Años de trayectoria Avalan la excelencia De todos nuestros productos Contacto 3471 67 32 34 Rejuvenece tus paredes Con quienes más saben Zafiro Pinturería Comercializamos pinturas Y accesorios Marcas líderes Nos respaldan Alba Sinteplaster Suave Y Plavicón Contamos con máquinas De última tecnología Para preparar Y lograr el color deseado Con el asesoramiento Que necesitas Envíos a domicilio 3471 34 27 71 Somos tu mejor opción Zafiro Pinturería Santa Fe Y Guillermo Benitz Las Rosas Almacenes Mayoristas Mayra Distribución mayorista De productos masivos Alimentos Artículos de limpieza Trabajamos con marcas Líderes en el mercado Avenida Monseñor 10 306 Las Rosas www.almacenesmayra.com Búscanos en redes sociales Instagram y Facebook Arroba Almacenes Mayra Conecta Conecta pasión Conecta tecnología Conecta precisión Conecta innovación Conecta respaldo Conecta Conecta historia Conecta rendimiento Cuando lo mejor que tenés Es sumar lo mejor que haces Tu pasión se potencia Y tus resultados También Conecta calidad a tu campo Conecta O comercio Para hacerlos mucho más agradables Las últimas tendencias En mimblería y bazar Alfombras Sillones Pantallas Cestería Cajoneras Y todo en artículos de decoración Máximo Deco Amamos los detalles Instagram Arroba Máximo Punto Deco Dickinson 1220 Las Rosas En Cabañas Es la monada Tanti Disfruta de momentos De tranquilidad En compañía de las sierras En ambientes relajados En una inmejorable ubicación Cabañas con capacidad Para 5 personas Y vajilla completa Ropa de cama Aire acondicionado Cocheras Direct TV Cámaras de seguridad Quincho de 72 metros cuadrados Con Direct TV Y todas las comodidades Pileta climatizada Con solarium Parque Asador Y wifi Encontranos en Instagram Como Arroba La Guión Bajo Monada Guión Bajo Tanti En Facebook Cabañas La Monada Mail La Guión Bajo Monada Guión Bajo Tanti Arroba Hotmail Punto Com Móviles 3471 61 5049 602631 Avenida San Luis Y Cerro Blanco Tanti Córdoba Paoli Neumáticos Venta de neumáticos Agrícolas Camión Coches Motos Y bicis Servicio de alineación Balanceo Y gomería Recapados De cubiertas De camión Y agrícolas Casa Central Entre Ríos 925 Las Rosas Móvil 3471 514 864 Paoli Neumáticos Las Rosas Santa Fe Y Rosario Más de 60 años Junto a vos Hacete socio de la Asociación Italiana y Sociedad Española y disfruta de nuestros servicios Con Electro AISEM equipa tu casa Tener el electrodoméstico que necesitas ahora es posible Todo en tecnología y más Excelentes precios Financiación propia Cuotas fijas en pesos Trámites ágiles Ahora 6, 12, 18 y 24 Visitanos y llévate lo que más te guste Electro AISEM Italia 255 Las Rosas Arranque bien el día Hágalo con Electromecánica Tate Arranques Alternadores Repuestos eléctricos Baterías nuevas Electromecánica Tate De Gustavo Lombard Santa Fe 297 Las Rosas Fabriport Fábrica de portones levadizos Convertimos tu portón existente manual en levadizo Manteniendo su espacio de apertura en el día Sí, en el día Servicio técnico de portones levadizos Consultanos Contacto 3472-4662-21 Ivana Brody Abogada y mediadora Asesoramiento integral acorde a las necesidades de cada caso en particular Y de manera responsable Trato personalizado en temas de familia Asuntos laborales Daños y perjuicios Contratos ART Accidentes de tránsito Sucesiones Jubilaciones Pensiones Reajuste jubilatorios Moratoria previsional ¿Querés jubilarte y no llegas con los aportes? Consultame Y hacemos un plan a tu medida Móvil 3471-552787 San Lorenzo 821 Las Rosas En el Aeroclub de Las Rosas este fin de semana se hizo el examen para los radioaficionados Un curso que se realiza en la ciudad de Amstrom De hecho estuvieron presentes los radioaficionados de esa ciudad También un grupo de Marcos Juárez Los de Las Rosas, por supuesto, que estaban haciendo el curso Hablamos con Esteban Sorigetti Que fue uno de los que rindió Fue sábado y domingo Sábado la práctica, domingo la teoría Y esto nos comentaba Sí, vinieron el grupo de Radio Club Amtron y Zona En principio lo que se rinde es una parte teórica Básicamente el curso aproximadamente dura cuatro meses Estuvimos viajando con dos compañeros más de acá de Las Rosas A Amstrom Que ahí estaba nuestro instructor Y bueno, íbamos haciendo lo que era prácticas operativas desde allá Contactando distintas personas de Argentina Y bueno, nos iban dando clase de lo que era Un poco de lo que se trata de cómo hacer una antena Cómo fabricarla Los distintos equipos que hay En qué banda se trabajan Más o menos eso es Y ahora ya probaron, digamos, con este curso ¿Y los habilita para qué? Bueno, mirá La cosa es así Una vez que hicimos todo el curso Bueno, hablando con nuestro instructor Se nos ocurrió la idea de hacer las últimas prácticas operativas Que fue el día sábado Desde acá, desde la ERO Lo que se hizo fue Más o menos Uno sale con la licencia Porque yo no tengo todavía la licencia Ya rendí ayer Pero bueno, hay que esperar unos meses Que ENACOM Que es el encargado de generar las licencias Nos manden nuestras licencias Así que salíamos con la del aeroclub de Amtron Que es Lima Unifor 5 Fostro Juliet Así que bueno, como operador 105 yo Y los chicos tenían cada cual su operador Y bueno, lo que hacíamos es contactar con distintas personas Y eso se anota en el libro de guardia Y bueno, esas prácticas operativas se pasan en ACOM Y después, el día domingo Ya teniendo las prácticas operativas Con las horas correspondientes Las que hicimos en Amtron Las que terminamos de hacer acá Se rinde una parte teórica Sobre lo que fuimos dando en el curso Un poco de lo que es la fabricación de una fuente Cómo funciona una radio Cómo instalar una antena Cómo calibrarla con un roímetro Y bueno, más o menos Por ahí viene el tema Y bueno, básicamente esto nos va a servir Para que cuando tengamos la licencia Podamos salir con nuestra propia licencia A hablar Vino gente de Amtron Vimos gente creo que también de Marcos Juárez Así es, sí Vinieron gente de Marcos Juárez Que fueron los veedores en la parte teórica Controlando Y después, bueno, también gente de Amtron Bueno, nuestro instructor que es de ahí Y gente, pero no me acuerdo de dónde Que es el tema de... Ah, Cañada de Gómez Fernando, que hace la parte de los papeles Que es bastante Hay que presentar todo digital Necesitan bastantes papeles Y eso se manda en ACOM para que se apruebe todo Escuchame, ¿y uno tiene que traer su propio equipo de comunicaciones? ¿O aquí el Aeroclub tiene antena y tiene esas cosas? Bueno, la idea es en algún momento Tener el propio equipo O sea, bueno, ahora nosotros tenemos un VHF Que es aeronáutico AM Que lo usamos para los movimientos de acá de los aviones Pero bueno, en el equipo de radio tenés FM, AM, HF Y bueno, lo que se usa mucho el radio aficionado Bueno, el VHF en FM Y el HF Que es para más larga distancia Depende la banda de que vos vayas a usar Es la distancia de la cual podés hablar Por lo general, todo el mundo Está en la banda de 40 metros Argentina hablando Que hacen ruedas de charlas Porque hay muchas categorías Y es un mundo muy amplio El tema de la radio afición O sea, se puede hacer satélite Se puede hacer de X Que bueno, inclusive acá en Las Rosas Tenemos un triple campeón mundial Que es Ezequiel Reinaldi Que hace de X Que es contactos a otros países Simplemente es una banda de 10 metros Se hace el contacto Y se va anotando, como te iba diciendo antes Y bueno, él logró ganar Pero bueno, la idea es Tener la propia radio acá Y bueno, qué sé yo Hay un montón de radio aficionados Acá en Las Rosas Por ir a arrimarse Y armar de vuelta el grupo Y tratar de armarlo de vuelta Lo tuyo viene por herencia familiar Pero la pregunta es En la era de internet Del teléfono celular ¿Qué lleva a tomar una radio De las de antes? Uh, mirá En realidad es que es más por hobby Que por otra cosa Porque la verdad que la radio Está bastante olvidada Por decirlo de alguna manera Pero a mí me atrapó la parte De poder contactar con gente De otras partes de Argentina Y obviamente que en algún momento Me gustaría tratar de contactar Con gente de otras partes del mundo Inclusive ayer estábamos escuchando Gente de Chile, de Brasil Había, no me acuerdo Había más para la parte Del sur de Argentina Con la banda de 40 metros Y nada Hoy con el tema De la tecnología que hay Las radios están muy avanzadas Son, tienen muchísimo filtro Se escucha muy bien El secreto está siempre En el tema de la antena La antena tiene que ser Tiene que estar bien calibrada Y bueno Yo digo que Es más por hobby Que por otra cosa No vamos a hablar Por radio Pero sí es para hacerlo Como hobby Y en Capricornio Encontrás estas ofertas Papas, cebollín, zanahoria Mil pesos el kilo Tomates, lechuga de hoja Mil quinientos pesos Zapallitos, zucchini Mil novecientos pesos Acelga, espinacas Novecientos pesos Ochocientos Ochocientos pesos el atado Había subido Pero no Está ochocientos pesos el atado Naranjas, mandarinas Novecientos pesos el kilo Frutillas Tres mil novecientos pesos el kilo Y si llevas dos Cinco mil novecientos pesos Pomelos, bananas, manzanas y peras Mil novecientos pesos el kilo Y te recordamos De turno en las rosas Hasta las ocho de la mañana del martes Farmacia Pons En San Lorenzo Novecientos Setenta y cinco Teléfono Cuarenta y cinco Treinta y cuatro Cuarenta y uno Última pausa Volvemos en un par de minutos Pinturería Pinturería Caray Interrutas Seguimos creciendo Incorporamos veinte Distribución por mayor y menor De materiales de construcción Distribuidores directos de Holcín Argentina Palmar Astori Areneras Vignaduzzi Puertos Rivadavia y Corruc Canteras San Agustín y Blanca Ley Interrutas Atendiendo las necesidades de nuestros clientes Llegamos siempre Porque somos el camino del éxito Estudio Fernández y Asociados Asesoramiento contable Impositivo y laboral Constitución y reforma de sociedades Solicitud de saldo técnico de IVA Solicitud de bonos por venta de bienes de capital Responsabilidad Confiabilidad y rapidez Al servicio de nuestros clientes Estudio Fernández y Asociados Contacto 03471 631048 Email Fernández-mediomarina Arroba hotmail.com.ar Somos Avalian Estamos acá para darte una cobertura médica Que te proteja en cada paso que das Para que puedas seguir haciendo eso que está en tu naturaleza Mirar hacia adelante Avalian Cuidarte para lo que viene Somos acá En Cielo Modas Tenemos lo más lindo de esta nueva temporada Lo que más te gusta para resaltar tu look Urbano Ropa de fiesta 15 años Graduaciones Accesorios Variedad en calzados y zapatillas Horario de atención de 9 a 12 horas Y de 17 a 20 a 30 horas Cielo Modas Belgrano 312 Esquina Simón de Iriondo Las Rosas Prestigio y solidez Al servicio de nuestros socios Mutual del Club Atlético Williams Chemies Préstamos personales e empleados públicos a sola firma Préstamos prendarios Ahorro a la vista y a término San Martín 175 Móvil 3401-417904 Las Rosas Mutual del Club Atlético Williams Chemies Junto a la Caja Mutual Del Club Sportivo Rivadavia Prestigio y solidez Al servicio de nuestros socios Hola Somos Lucas y Marina De Bartolela y Maini Propiedades Si querés vender Nosotros siempre vendemos Contactanos al 341-50-55558 O visitanos en bmsrl.com.ar Serveto Fumigaciones Controlamos todo tipo de plagas en casas, terrenos, galpones, escuelas, restaurantes Utilizamos productos domis sanitarios aprobados por ANMAD Entregamos certificado libre de plagas en comercios Contamos con facturación, seguro de vida y responsabilidad civil Realizamos trabajos en toda la zona La Valle 759 Móvil 3471-6281-94 Las Rosas Cielos del Dique Complejo de cabañas en plena montaña a 27 kilómetros de Merlo, San Luis Aprovecha promo temporada 24-25 Podés financiar tus vacaciones en 12 cuotas sin interés Con tarjeta del Banco Nación Estadía y Gastronomía Cielos del Dique WhatsApp 266-4157-222 Despensa Danisa Día a día te brindamos el mejor servicio y una excelente atención Artículos de almacén, frutas, verduras, bebidas frías, hielo, fiambres, librería Artículos de limpieza, regalería y billú Accesorios para celulares y los fines de semana, pizzas y empanadas Horario corrido todos los días Despensa Danisa El lugar para tus compras Paso de los Andes, 1525 en Las Rosas Un espectáculo único Llega a Las Rosas, Juan Pablo Geretto en su maestra normal 8 de noviembre, 21 horas en Teatro de Anuncio de la Asociación Italiana No te lo pierdas Agenda esta fecha, 23 de noviembre Fiesta del Oeste en María Susana Para todas las edades, bailamos bajo las estrellas Cumbia y cuarteto en vivo Bandas, DJs No vas a poder dejar de bailar Habrá un excelente servicio de buffet En Las Rosas anticipadas en Maxi Kiosco Kilian Seguinos para enterarte de todo Pronto más info Buscas la máxima velocidad en internet Con el plan Conecta Ultra 300 Megas Llévate fibra óptica Más TV HD Más pack de fútbol Con 50% de descuento en la instalación al adherirte al débito automático Es más fácil que nunca disfrutar del mejor servicio Y lo mejor, el precio bonificado de nuestro plan También tiene un 50% de descuento por mes Durante los primeros 6 meses En Las Rosas, Conecta te ofrece fibra óptica confiable Atención personalizada Y el mejor servicio técnico local siempre a tu disposición Conecta Ultra 300 Megas Más velocidad, más entretenimiento, más cerca tuyo Conecta, un mundo de posibilidades Este es un spot publicitario de Reinaldi Sistemas Realizado por una inteligencia artificial Deja que un experto en informática se encargue de tu empresa Para que puedas centrarte en lo que realmente importa Hacer crecer tu negocio Contáctate hoy mismo y mejora la eficiencia de tu empresa con nuestro servicio Reinaldi Sistemas Italia 1175 Las Rosas Puedes buscarnos en las redes sociales Hace más de 100 años Un grupo de personas entusiastas y con ganas de hacer Formaron lo que hoy es nuestro club Hoy queremos que te sumes a nuestro sueño de seguir creciendo De seguir trabajando por un club donde los protagonistas seamos todos Porque Belgrano somos todos Y juntos somos más Para Canal 4 Regional La información que tiene que ver con los mercados Bueno, ha sido una jornada bastante compleja Para lo que tiene que ver el mercado local Porque algunos inconvenientes Que se suscitaron Por la baja generalizada Que ha tenido el mercado de referencia Si uno se va hoy a Chicago Ha sido un día negativo Sobre todo porque los principales commodities Siguen atentamente la situación que está sucediendo Antes de las elecciones en Estados Unidos Que se van a llevar a cabo el próximo martes Además de lo que está aconteciendo Sobre todo con la continuidad de la cosecha en Estados Unidos De esto hablamos para lo que es la oleaginosa Y el clima que atraviesa en Brasil Otra baja también para los mercados de cereales Donde el Ministerio de Política Agraria Del país de Ucrania informó que según datos Generados por el Servicio Estatal de Aduanas Las exportaciones de trigo De Ucrania en 2024-2025 Sumaron 7,57 millones de toneladas Entre el primero de julio y hoy Y un 68,97% Por encima de los 4,48 millones Despachado en igual segmento En el año 2023 Lo que tiene que ver con el maíz Bajas generalizadas también Por, siguiendo atentamente La evolución del precio del petróleo Para este cultivo Nos vamos al ámbito local Donde hubo pocas referencias Hoy, tanto para las goleaginosas Como para la soja El dólar en la banca Oficial Dólar Banco Nación Estamos hablando 9,75 para la compra 9,85 Tanto el tipo comprador como vendedor Respectivamente Así se comportó Plataforma oficial de Ciro Granos Se negociaba un valor de soja A 305.000 pesos por tonelada Esto era, de manera generalizada También disponible Contractual y fijación Con un valor que oscilaba En 315.000 pesos por tonelada Si uno se va al girasol Y en lo que hace A esta oleaginosa Contractual 295.000 pesos por tonelada 152.000 Fue el valor propuesto Para el sorbo Nuevamente En las jornadas del día de la fecha Y 305.000 pesos por tonelada Valor Que se ofrecía A última hora Para lo que tiene que ver Con entrega Con el mes Actual De octubre Para el maíz Un poquito más bajo Se ubicaba la entrega Contractual Y disponible De este cultivo Prodas Alta performance Para el agro Comercializamos toda la línea De semillas y agroquímico Lasrosas Arroba Prodasagro.com.ar Prodas Avenida Dickinson 1449 Teléfono 03471 1554 4210 O 1554 4213 Las Rosas Bueno Estamos ya en el cierre Brevemente En lo deportivo Algunas cosas Por lo menos De este fin de semana Se terminó El básquet de Almafuerte En primera división Fue transmisión ayer En el 4TV Partidazo Uno de los mejores partidos De la temporada Que vivimos Fue victoria Para Sport 70-69 En suplementario Después de haber empatado En 64 Cuarto partido Que Almafuerte Le hace fuerza A Sport De Cañada De Gómez Y cuarto partido Que se queda con las ganas A ver Previamente Uno sabe Que hay diferencias Entre uno y otro Y que Sport Es el que tiene Las grandes chances De ganar Pero cuando juega Este tipo de partidos Como que te queda El sabor amargo De que faltó Nada Faltó nada Con una historia Muy parecida A la de la última vez Estaba muy amargado Juan y Pascual Porque Aquella vez Había fallado Dos libres Y después La Ceci Metió un triple Y terminó Dándole la victoria A Sport Esos dos libres Que habían fallado Juan y Pascual Habían significado Prácticamente La victoria De Almafuerte Ayer pasó lo mismo Tuvo la chance Juan y Pascual De dos libres Y de alargar Una distancia Que hubiera sido Determinante Falló los dos Y después vino Del Bon Para empatar El partido Y finalmente Bueno Tuvo el cierre Cierto Almafuerte Previo al suplementario Pero no Una jugada Muy complicada Muy enredado El tiro De Alan Córdoba La cuestión es que Volvió a perder Almafuerte Estaba muy amargado Decíamos Juan y Pascual Obviamente no hay que caerla A él Ni mucho menos Por la derrota Hizo un gran partido Almafuerte Un año Un año Raro Donde está Almafuerte Y después viene Lo que llamaría Una especie De clase baja Que son esos equipos Que juegan un poco Para llenar El campeonato Que pierden más partidos Los que ganan Y demás Almafuerte A los de abajo Les ganó A todos Y con algunos Pudo haber perdido Después de jugar mal Pero a todos Les ganaba El problema fue Que a los de arriba No le pudo ganar nunca De 18 partidos Que jugó en el año En total Con los 7 de arriba De los 18 partidos Que jugó Ganó uno solo Argentino De marco jugar En condición de local Después perdió el resto Y esa es Ese sinsabor Que deja la temporada No haber podido Si bien le hizo fuerza A varios equipos No haber podido Aunque sea Ganar uno o dos más Entre ellos A este Sport Que es candidato Al título Bueno Se terminó la temporada Gran torneo De Alan Córdoba Creo que fue El mejor jugador Del año En Almafuerte Además El mejor promedio De gol Muy buen presente De Alan Córdoba Muy maduro Desde los Deportivo Tenía en cuenta Que todavía le queda Un rato largo De básquet Con Injuani Pascual Que está quemando Sus últimos cartuchos Habrá que ver Si puede jugar El año que viene Ya tiene 37 Me parece La explosión De Fabricio Bravo Sobre el final Del torneo Los últimos 8 partidos Fueron espectaculares Del pibe Fue la figura Además de Almafuerte En los últimos 8 partidos Y el goleador Ayer mismo también Volvió a ser 22 puntos De hecho Promedió 20 puntos Y pico En los últimos 8 partidos Un nivel extraordinario De Fabricio Bravo Que terminó En gran manera Que explotó Y que confirmó Todo lo que alguna vez Se decía de él Pero que en la cancha No lo demostraba Bueno Lo demostró En los últimos 2 meses De competencia Y probablemente Sea el puntapié Para que en el futuro Sea el estandártico Ya el año que viene Fabricio Bravo Es mayor Hoy todavía es juvenil Tiene menos de 21 años Ya el año que viene Va a ocupar ficha de mayor Y los refuerzos Bueno Muchos lesionados Matías Dalcol Estuvo lesionado Gran parte del año De la Rosa también Quien más aportó Por ahí Fue el otro hijo Del técnico Leandro Alcole Y en menor medida Lucas de la Fuente Se termina un año Para el más fuerte A repensar algunas cuestiones Y seguramente Va a reorganizarse Para el año que viene Mientras tanto El torno de la canadense Por supuesto sigue Porque ahora se vienen Las semifinales Y para nosotros Fue un gusto grande Haberlo seguido Durante todo el año Con las transmisiones Por el 4TV El fútbol Triunfazo del Kemi Lo va a analizar ahora Un ratito Ariel Escobedo Con Juan López Prácticamente Abrocha la clasificación Porque quedan 6 puntos En juego Y Sporman y América Están a 5 O sea que Tendría que pasar Una catástrofe Para que el Kemi No clasifique Habrá que ver después En qué posición Pero la verdad Es que con un empate Entra Almafuerte Gran triunfo También está en un momento Extraordinario El equipo de Calabrese 11 partidos invictos Y además Ya igualó la segunda posición Va a ser un cierre Tremendo Con Adeo Y con Argentino Lo único que lo mata Almafuerte Es la diferencia de gol Pierde como en la guerra Contra Argentino Y contra Adeo Es decir Si llegan igualados Pierde por la diferencia De gol Almafuerte Es lo único Que está en su haber Pero por lo demás Le quedan 6 puntos Si saca los 6 Y le mete mucha presión A Argentino Y Adeo También para Sacar los 6 Y bueno Belgrano se despidió El torneo Ya le queda Este miércoles Y el domingo Para ya cerrar Una temporada Que fue Desde el resultado Bastante floja La consolidación De la labor De un técnico Que uno espera Que el año que viene También esté Digo ¿no? Para dar continuidad A un proyecto Debería por lo menos Seguir el año que viene Eso por supuesto Será responsabilidad De los dirigentes Y demás No, no tenemos Nada que ver En esas cuestiones Bueno Después Este fin de semana Hubo futsal El Kemis quedó libre Se jugó la primera fecha Y la segunda rueda Quedan 4 fechas Para que termine El campeonato de futsal Y después ya se vendrán Los play-offs El Kemis Que está ahí Más o menos Peleando en reserva En primera No le va del todo bien Al equipo que ahora dirige Guishermo Farías Nos vamos Hasta que hemos estado Por supuesto Con las noticias Volvemos mañana 12.30 La primera edición Conducida por Elir Escobedo 20.10 Estaremos con la edición central Recuerden determinar De la mejor manera Este comienzo de semana Este día lunes Con la esperanza La certeza y la convicción Mañana va a ser martes Y vamos a amanecer Con buen tiempo Cálido De una manera Espectacular Y como siempre les digo No se olviden Que este día que se nos va No solo nos vuelve más Con lo cual Tenemos que vivirlo pleno E intensamente Si no que es un día Más de vida que tenemos Y eso por supuesto También tenemos que celebrarlo Haciéndolo guante Mañana juega River ¿A qué hora juega mañana? 31.30 Bueno después El noticiero Vamos a ver a River Entonces ¿Cuántos goles tiene que hacer? ¿Seis? Tiene que hacer tres goles Y después hacer tres goles Hacer tres goles Y esperá que Mineiro No haga ninguno Vamos a empezar por el principio ¿No? Sí, bueno Gracias por todo Nos encontramos Mañana está ahí Ansiosa la tribuna Río del Platense El otro lado del control Chao 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 I 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